¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica en esta edición AM. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos comenzando nuestra nueva semana, semana corta además esta, con el viernes feriado, pero bien cargada de hartas noticias y con definiciones importantes en varios temas. Los invito a que revisemos nuestro resumen, los titulares para la edición del día de hoy y adelantamos así algunos temas que vamos a estar revisando a partir de ahora. Entre otras cosas les vamos a contar sobre el emplazamiento que han realizado las ISAPRES al gobierno para poder abordar la crisis que están enfrentando, sobre todo por la implementación de los fallos de la Corte Suprema en esta materia. Aseguran que están en una situación compleja, terminal, podría ser, si es que se llegaran a implementar los fallos tanto de la prima GES como de la tabla de factores. Y en ese sentido han emplazado directamente al presidente Gabriel Boric. En una nota vamos a revisar reacciones desde el gremio de las aseguradoras privadas. Por otro lado también vamos a revisar la participación que tuvo ayer en Tolerancia Cero el ministro Mario Marcel. En una conversación bien amplia el titular de Hacienda abordó varios temas, entre ellos ratificando la idea de presentar alguna propuesta respecto al CAE, un tema que ha reflotado la discusión política en los últimos días. Se hizo una estimación también de cuál sería el costo de una condonación, pero además abordó otras materias como las cifras de economía, de la marcha de la economía para este año 2023. Vamos a estar escuchando lo más importante que planteó el ministro Marcelo Ayer. Y bien preocupantes son los datos que muestra la encuesta En Agro 2023. Es un sondeo que se realiza dentro del sector agrícola en empresarios a nivel nacional que están en una situación, dicen, de bastante incertidumbre. Y por lo mismo muchos de ellos, el 45%, ha decidido postergar sus planes de inversión al menos por un tiempo. Las razones son variadas, pero fundamentalmente la incertidumbre a nivel político es lo que tendría detenidas o en revisión algunos de los planes de inversión de este sector. Ya les contamos más también en unos minutos de esta encuesta. Bien, nos vamos a los datos del día. Veamos qué es lo que está pasando con las bolsas a nivel internacional primero. Luego echaremos un vistazo a lo que pasó al día viernes con las cifras a nivel local. Estos son los números con los que están partiendo las bolsas en Europa, en terreno negativo, con una caída de casi un tercio de puntos para Londres. Más temprano, peor fue el cierre para Hong Kong, que cayó 1,09%. El Nikkei también bajó 0,6% a nivel internacional en el inicio de las sesiones del día de hoy. Mientras que en el mercado local, el IPSA, la semana pasada, el indicador selectivo de la Bolsa de Comercio de Santiago cerró al alza, subió 1,17% y llegó a los 5,886 puntos. El dólar, por otra parte, cerró en su nivel más bajo en tres meses, 856 pesos. Y la UEF para hoy se cotiza en 36,583 pesos. Bien, partimos entonces escuchando lo más relevante que planteó ayer el ministro de Hacienda Mario Marcel, quien estuvo en tolerancia cero aquí en CNN Chile, abordó distintos temas. Pero vamos a comenzar escuchando su visión respecto a lo que ha reflotado como tema importante en los últimos días. Esto tiene que ver fundamentalmente con la condonación del CAE. Los parlamentarios del oficialismo están presionando para que esta medida avance en el Congreso y se cumpla, sí, con lo que ha sido definido como un compromiso, digo, el programa de gobierno. Pero en medio de las negociaciones con el pacto fiscal, esto puede ser un punto, una piedra de tope y un obstáculo, en definitiva, para llegar a acuerdos. El ministro Marcel entregó su visión respecto a cómo abordar este tema en las próximas semanas. El gobierno va a enviar, antes de la próxima discusión presupuestaria, un proyecto de ley que norme un nuevo sistema de financiamiento universitario. O sea, el total de la deuda acá es del orden de los 10.000 millones de dólares. Esa es la cifra. Entonces, una cifra sustantiva, por supuesto. Y si se va a estar proponiendo un nuevo sistema de financiamiento universitario, por supuesto que habrá que hacerse cargo de resolver los problemas que quedaron del sistema antiguo. Lo que haya de solución y de ayuda a los deudores CAE tendrá que ser a la escala de las posibilidades financieras del país. Y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tiene que ser un esfuerzo autocontenido. O sea, con recursos que se generen para ese propósito. Bien, ahí la mirada, entonces, del ministro Marcel respecto a la condonación del CAE. En otro tema, el ministro también abordó el cierre de este año 2023 desde el punto de vista de la actividad económica. El viernes tuvimos un nuevo dato de IMASEC con una cifra nuevamente en terreno positivo, segunda consecutiva en ese sentido, y el ministro valoraba que con las cifras que hemos visto nos estamos alejando de los escenarios más catastrofistas planteados algún tiempo atrás. Este va a ser un año para el cual se habían anticipado muchos problemas económicos. Se pensaba que iba a haber una recesión, que iba a haber varios trimestres de caída de la actividad, que íbamos a tener graves problemas. Y afortunadamente este año se va a cerrar probablemente sin cifras rojas y habiendo hecho la tarea de reducir la inflación. Vemos que la economía ya el tercer trimestre creció. El dato que tenemos ahora de octubre muestra que también creció en octubre. Vamos a tener cifras positivas para el último trimestre y vamos a seguir creciendo a lo largo del próximo año. Por último, el ministro también abordó la discusión respecto al pacto fiscal, un tema que está pendiente, que ha ido avanzando en las etapas del cronograma que trazó el gobierno. Y se mostró bastante optimista el ministro respecto a la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo en las próximas semanas. Tenemos un conjunto de propuestas bastante trabajadas dentro de esta instancia que se creó con participantes de todos los partidos. Yo soy optimista porque he visto una actitud de todos los que han participado, donde el único partido que no está representado es el Partido Republicano, que ha sido muy constructiva. Con los gremios unidos o separados, la verdad es que he tenido bastante buen diálogo. A veces hay cosas que se plantean públicamente, que son un fin, un poco distintas de las que uno escucha cuando está en el área chica. ¿Hay un doble estándar en el sentido de cómo son con usted y lo que dicen después? O sea, en general ellos son francos conmigo y yo soy franco con ellos. Bien, vamos a seguir con otro tema. 8 con 12 minutos en el contexto del fuerte crecimiento que ha tenido la Fintech en los últimos años acá en nuestro país. A una tasa cercana de 30% han crecido, de acuerdo a un último reporte publicado por la revista Finnovista. Bueno, se han ido sofisticando también y complejizando los productos que se han ido desarrollando en este sector. De la mano con segmentos de la población que también demandan nuevos productos. Bueno, de eso vamos a conversar sobre el crecimiento de la Fintech acá en la región. Para eso estamos junto al CEO y uno de los fundadores además de Global 66, Tomás Bercovich, nos acompaña. Bienvenido Tomás, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, Seba. Tomás, conocíamos datos bien interesantes respecto a cómo ha ido creciendo Global 66 también, de la mano del desarrollo de estos nuevos productos Fintech, en particular respecto a cuentas de ahorro, por ejemplo, en dólares o la transferencia de remesas también. ¿Cómo han visto ustedes el crecimiento y la evolución que ha tenido el segmento Fintech en este 2023 en particular? Mira, nosotros estamos muy contentos porque estamos cerrando un año muy positivo, con crecimientos bastante mayores a los que tú hablabas de industria. Sí. Una empresa hoy día en Breakeven, o sea, una empresa que ya no necesita capital de inversionista extranjero o externo, digamos, para seguir cumpliendo sus planes. Hoy día somos un poco dueños de nuestro propio destino y para una empresa que lleva cinco años como Global 66, eso es muy relevante, así que estamos muy contentos. Y hemos seguido lanzando productos dentro de nuestra cuenta global que ofrece, como tú decías, transferencias internacionales a más de 65 países del mundo. Lanzamos un link de cobro que cualquier empresa o freelancer puede cobrar a sus clientes en todo el mundo, mandándoselo por WhatsApp o por mail de manera muy sencilla. Tenemos esto, puedes convertir tu dinero, tus pesos a dólares, a euros, a otras monedas para después enviarlo o hacer lo que tú quieras. Claro. Tenemos nuestra Mastercard Global 66, que es la única tarjeta sin costo de tipo de cambio en el extranjero. La gran mayoría de las personas no se dan cuenta, pero cuando pagan su tarjeta después de viajar o cuando compran afuera, eso siempre tiene un costo de tipo de cambio. Pero no aparece, el general no aparece. Entonces, nada, seguimos avanzando en los planes de Global 66. Tomás, ¿y cómo definirías tú este 2023 desde el punto de vista del desarrollo y la consolidación también de estos segmentos del ámbito financiero, digamos, que combinan tecnología con la finanza? Mira, yo creo que este es un proceso que va a ser largo. Hoy día, si uno lo mira los datos macro, las fintechs recién representan menos del 3% de los servicios financieros globales. O sea, todavía somos muy pequeñitos dentro de la torta global, porque también las fintechs, digamos, llevamos pocos años, donde los países más desarrollados llevan 10, 12 años. En países como los más latinoamericanos, digamos, deben llevar 7, 8, Global 66 lleva 5. Entonces, esto va evolucionando, como tú decías, y seguimos lanzando productos. Las personas empiezan y las empresas empiezan a confiar en las fintechs, porque ganarse la confianza de los clientes toma tiempo. Y sobre todo en la industria financiera, donde se maneja el dinero de las personas y las empresas. Y por ende, esto va a ir evolucionando poco a poco, no va a ser algo de un día para otro, pero seguimos avanzando, digamos, como industria finta. Pero hay mucho margen para crecer, ¿no? Porque en Latinoamérica, por ejemplo, los niveles de segmento de población que no están bancarizados, ¿no? Porque la banca tradicional no los toma en cuenta por distintas razones. Bueno, siguen siendo altísimos, un 70%, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, las personas no bancarizadas o con difícil acceso son, como tú decías, más del 70% y te doy un par de datos. Estados Unidos, teniendo 330 millones de habitantes, tiene más de 5.000 bancos. En Latinoamérica somos 660 millones de habitantes, o sea, el doble, y tenemos menos de 300 bancos en la región. O sea, hay 35 veces más bancos por persona en Estados Unidos que en Latinoamérica. Entonces, tú sumas eso a lo que tú decías, que hay una desbancarización gigante, y después haces doble clic en la data, y te das cuenta que los bancos en Latinoamérica son los más rentables del mundo. Por lo mismo, porque hay poca competencia. Entonces, espacio va a crecer para la fintech y para otros compañías que ofrezcan servicios financieros, digamos, en que los clientes confíen que tengan un buen servicio, que tengan velocidad, que sean transparentes. Hay muchísimo todavía. Y en particular, ¿cuál ha sido el foco de la estrategia de Global 66 para seguir creciendo en este año, Tomás? Mira, nuestra estrategia, siempre decimos, es ser un experience-led growth company. Eso significa que nosotros queremos crecer porque la experiencia que le entregamos a nuestros clientes es muy buena. Y eso genera el boca a boca. Y eso genera el boca a boca y eso te genera, hoy día, el 80% de nuestro crecimiento es absolutamente orgánico. No es que estamos invirtiendo en traer clientes por distintos medios. Hoy día sí estamos haciendo varias cosas entretenidas en ese sentido, pero nos enfocamos en que la experiencia sea lo mejor posible, que nuestros servicios sean rápidos, sean transparentes, sean de fácil acceso, sean de precio súper competitivo. Entonces, y esa es la manera, creemos que una compañía crece de manera sustentable en el tiempo y puede ser una de las ganadoras en el largo plazo. ¿Y ha sido difícil el año pensando en cómo va la marcha la economía, por ejemplo? Mira, gracias a Dios para nosotros tuvimos un 2022 un poquito más difícil, donde empieza esta crisis y había que tomar decisiones. En general, a todos nos tocó, a los emprendedores. Pero el 2023 ha sido un muy buen año para Global 66. Como te digo, hemos crecido de manera muy fuerte. Hoy día estamos en Break Even. Tenemos un equipo consolidado de más de 230 personas en distintos países de Latinoamérica. Nuestros clientes están felices. Hoy día tenemos un NPS, un Net Promoter Score, de 80 puntos, que es comparable con compañías como Apple, como Netflix. Entonces, cerramos un año contento. Oye, Tomás, de todas maneras, es bien notable lo que ha pasado con la fintech, pensando a quiénes son los incumbentes en ese entorno. O sea, esta es una industria muy sólida, la industria de la finanza, una industria centenaria, digamos, y muy poderosa también. Retar a estos grandes competidores, que son actores globales en algunos casos, bancos tradicionales, fondos de inversión, etc., no es fácil. Y el sector fintech, y entre ellos ustedes, por supuesto, han logrado avanzar. ¿Cómo creen que ha sido posible ese proceso de retar a una industria tan poderosa como la de la banca tradicional o el sector financiero tradicional y salir exitoso en ese proceso? Yo tenía dos cosas. La primera, voy a volver a lo mismo. Ofrecer una experiencia muy buena para los clientes y mejor de lo que había antes. Entonces, nosotros partimos, por ejemplo, con un producto de transferencias internacionales de dinero, donde la industria incumbente era muy engorrosa para una persona tener que salir de su casa, tomar una micro un metro, llegar a un lugar, hacer una fila con costos ocultos altos. La experiencia era muy mala. Entonces, hoy día con Global 66, en dos minutos en el celular, uno puede hacer una transferencia a cualquier parte del mundo. Hoy día pagamos a Europa, por ejemplo, instantáneamente y a un precio mucho más bajo que la competencia. Lo mismo para las empresas, llenar papeles, Swift. O sea, simplificamos eso. Entonces, dar una muy buena experiencia y eso lo hemos ido aplicando a cada nuevo producto que hemos ido lanzando y eso es clave. Y lo segundo es hacer las cosas bien, es hacer las cosas bien, poco a poco, con calma, e irse ganando la confianza de los clientes. Tomás, a mitad de año ustedes anunciaron además una alianza que fue bien sorprendente, una alianza con el Bayern Múnich, uno de los clubes más importantes del mundo en el fútbol. ¿Cuál ha sido la evaluación de esa alianza que, en términos publicitarios, significaba también un golpe al mercado bien importante? ¿Y cómo ha ido avanzando esa alianza? Mira, estamos muy contentos porque buscamos aliados que compartieran nuestros valores. Global 66 es una empresa global. El Bayern Múnich es un equipo global. Es un equipo que se gana la Bundesliga casi todos los años, que ha ganado varias Champions League. Entonces, y Global 66 tenemos un equipo que quiere ganar, quiere ganar la Champions League en lo que a nosotros no, en nuestra industria, digamos. Y esto nos ayuda a generar confianza, volvemos a la confianza en la industria financiera porque somos partners de un equipo global. Y estamos muy contentos porque ahora estamos lanzando una campaña que se llama Tu Talento es Global. Y que estamos invitando a jóvenes entre 14 y 17 años a subir un video de un minuto a TikTok, mostrando sus habilidades para el fútbol. Y en febrero viene un entrenador del Bayern Múnich a Santiago y a Bogotá a elegir a los 11 niños que van a estar viajando con nosotros a Múnich, probablemente en abril, a entrenar y jugar con las ligas inferiores del Bayern. Vamos a ver probablemente un partido todo. Y ojalá que alguno de estos niños después sea reclutado de verdad para que se quede o se vaya a Múnich a jugar. ¿Y a una convocatoria abierta aquí en Latinoamérica? Totalmente abierta. Sí, está, digamos, llamamos a cualquier niño de estas edades, digamos, que participe. Puede subir su video a TikTok de manera muy fácil y participar. De todas maneras, buena invitación. Tomás, gracias por haber venido al estudio de SNN. Muchas gracias, señor. 8 con 21. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Bien, estamos de vuelta. Seguimos aquí en Agenda Económica 8 con 25. Y vamos a profundizar en la crisis que se está viviendo en el sector de la salud y en particular en la presión que ha surgido desde el gremio de las aseguradoras privadas, de las ISAPRES, para buscar una solución al problema de fondo que tiene que ver con la implementación de dos fallos que está pendiente de la Corte Suprema. Aseguran que podría ser una crisis terminal para este sector y exigen también de parte de las autoridades respuesta en ese sentido antes de que se genere un colapso. Magdalena fue en salida, reporteó este tema durante el fin de semana. Llegó diciembre, mes de tensión en las ISAPRES, las que deberán notificar las rebajas de las primas. Y con el paso de los días, la presión aumenta cada vez más, en lo que las aseguradoras indican que será un colapso del sistema de salud. Es frente al crítico escenario que el presidente de la asociación de ISAPRES llamó al mandatario, Gabriel Boric, a tomar cartas en el asunto. Diferencias políticas pueden existir, pero no pueden devenir en una caída del sistema de salud. Quisiéramos también hacer un llamado al presidente. Al final, este es un problema del gobierno, y el gobierno lo lidera el presidente. El presidente debe actuar antes de que esta crisis afecte a la salud de las personas. Y es que la mayor urgencia del gremio está en la inminente aplicación del fallo GES, ya que la Corte Suprema descartó aplazar su implementación y anuló las alzas aplicadas desde octubre de 2022, lo que implica que las ISAPRES deberán volver a los precios del periodo anterior. Además, se les obliga a devolver por los cobros en exceso a los afiliados, desde que se establecieron los aumentos. Es escenario que varios apuntan a que llevaría al colapso de las ISAPRES. Si caen en insolvencia las ISAPRES y cae una ISAPRES prontamente, como lo han dicho por los números financieros, eso puede tener un impacto gravísimo. Y por lo tanto, yo espero que acá el presidente de la República sí tome el liderazgo en esta situación sanitaria. Es el gobierno el que tiene la responsabilidad de impulsar los proyectos de ley. Acá hay fallos de la Corte Suprema, eso es efectivo, fallos que hay que aplicar, pero sin embargo no se puede adoptar una actitud pasiva. No se trata de simplemente alejarse de sus creencias ideológicas, sino que de buscar soluciones concretas. Ahora los ojos están puestos en lo que puede ocurrir en la Comisión de Salud del Senado, donde actualmente se tramita la denominada Ley Corta de ISAPRES, la que ha recibido indicaciones por parte del Ejecutivo, pero que ahora toma una mayor urgencia. Aquí debe intervenir el gobierno al más alto nivel, y si es necesario el presidente de la República, porque desde el sector salud falta liderazgo y proactividad para enfrentar esto de manera decidida. Nadie está inventando un drama. Estamos frente a una situación que puede ser dramática. Depende exclusivamente del gobierno salir al paso de esta situación para llegar a un acuerdo razonable. Ese es justamente el problema. Aún se ve lejana la posibilidad de llegar a acuerdos en la Comisión y sus miembros se dividen ante la injerencia que podrá tener el presidente Gabriel Boric en este tema. En los próximos días tendremos reuniones al más alto nivel para los efectos de lograr los acuerdos necesarios. El llamado último que se le hace al gobierno es que deje ese desechamiento ideológico. Por tanto, el llamado que es al gobierno, al más alto nivel, a la moneda, que se ocupe de este problema, porque claramente el Minsal ya está sobrepasado y no ha logrado resolver el problema. A las ISAPRES parece que se les olvida que esta crisis la han generado ellas. El gobierno ha tenido toda la disposición para escuchar y ha propuesto un conjunto de indicaciones que tendrán que ser tramitadas, espero con sentido de urgencia y a la brevedad. Por su parte, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, salió a aclarar que plantear que el gobierno busca de facto terminar con las ISAPRES se ha vuelto un lugar común entre algunos expertos en salud, varios de ellos con vínculos en dicha industria, y que se están haciendo todos los esfuerzos por obtener acuerdos para lograr sacar adelante el proyecto y así dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. En tanto, el llamado del representante del gremio de las ISAPRES al presidente Gabriel Boric no fue visto con buenos ojos en la moneda. A mí me gustaría del presidente de la asociación de ISAPRES alguna autocrítica que por más de dos décadas no han tenido un turno a este tema. Ellos han sostenido, han cumplido la ley, pero lo que dice la evidencia es que todos los casos han sido resueltos o mayoritariamente han sido resueltos contra ella. El Ejecutivo, conjuntamente con el Congreso, han estado buscando una solución en el proyecto de ley corta de ISAPRES. Mientras tanto, se espera que la discusión legislativa se retome tras la semana distrital. Y en el mejor de los casos, y con un acuerdo sobre la mesa, la ley corta podría aprobarse recién en abril. 8.30, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto partimos. Noticias Express, aquí en CNN.